Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Por supuesto que ya es tiempo de hablar de la segunda edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano, un torneo que aspira a concentrar la calidad de nuestra pelota. Ahora mismo estamos enrolados ya en las cuartas subseries, por ejemplo, industriales, y las tunas están viendo las caras por estos días en el estadio latinoamericano. Industriales ha ganado los dos encuentros y el cotejo particular entre ambos también marcha a favor de los azules 5 a 1. A propósito, Industriales el subcampeón de la serie nacional número 62 y las tunas el campeón. Por supuesto que de esto vamos a estar hablando más adelante. En el José Antonio Huelga, Santi Espíritus y Santiago de Cuba. En una subserie donde los IOS ya han ganado los dos encuentros previos en tanto, en el 26 de julio, Artemisa y Matanzas han dividido honores. Esto por supuesto que se refleja en la tabla de posiciones, pues Matanzas y Artemisa están ubicados en el tercer y el cuarto caño. Muy similares tienen sus desempeños por lo que ganan y pierden entre ellos. Ahora, ¿cuáles son los equipos que ahora mismo están marcando la diferencia? Bueno, Industriales está afianzado totalmente en la cima de la tabla de posiciones con 10 victorias y solo 4 derrotas. Industriales que, como había dicho, es el subcampeón de la serie nacional número 62. Conversando con atletas, con entrenadores hace unos días, también en el latino conocimos que la óptica de los dirigidos por Guillermo Carmona fue precisamente esa, mantener ese ritmo competitivo que traían cuando fueron subcampeones. Pues no transcurrió mucho tiempo de que acabara la serie nacional número 62 a que comenzara la Liga de Élite. Todo esto lo han mantenido, además se han ayudado, por supuesto, de una ofensiva bastante poderosa, algo que ha caracterizado, digamos, a los equipos azules. Entonces, bueno, existe bastante talento, también muchachos jóvenes entregados y si bien se han producido algunas bajas fundamentalmente, o sea, bajas durante estos días que no han podido jugar por molestia, por algunas lesiones no han sido graves, como nos explicaba Mayeta, y por esa fortaleza que tiene su banca, o sea, la versatilidad de varios jugadores, no se han afectado los industriales, apoyados también por un picheo bastante hermético, sobre todo el abridor. Los industriales que han sido ahora mismo la sensación y lo han hecho mejor que el resto, incluso aspiran a continuar con este ritmo durante el torneo. Ahora, del otro lado está Las Tunas, que viene de ser el campeón nacional. Las Tunas para nada le ha ido bien. Esto, por supuesto, que lleva a un análisis que ha pasado con los leñadores. Están ahora mismo sotaneros en la tabla de posiciones con balances de 5 y 9, al igual que Santiago de Cuba. Las Tunas, por supuesto, hay que dedicarles un análisis aparte, pero confiamos en la reacción de estos muchachos para que puedan corroborar su calidad ahora en este torneo, que tiene sus características, pero lo que más importante es que se juegue, que se contribuye a jugar más béisbol durante el año y se concentra en la calidad de nuestra serie nacional. Ya lo decíamos, bueno, Matanzas y Artemisa bastante similares. Y Santi Espíritu ha estado muy bien. Ocupa ahora mismo el segundo puesto de la tabla de posiciones con 8 y 5. Incluso estuvo liderando antes del enfrentamiento con industriales en el latinoamericano. Bueno, los años venían de líderes, pero industriales se impuso. Sobre todos modos es una buena actuación y hay algunos conjuntos que van marcando la diferencia con el resto. Por supuesto, industriales, Santi Espíritu, Matanzas y Artemisa están bastante similares y muchos esperan por la reacción de ese Las Tunas, que no por gusto fue campeón nacional en la pasada serie. Así que así van las cosas en la Liga Élite del Béisbol Cubano. Cuando concluyan estas cuartas series, por supuesto, vamos a estar comentando al respecto y no piensen que se han olvidado. Se debe entregar un punto deportivo cuando quizás concluyan los Juegos para Panamericanos. Sobre qué pudo estar pasando con la actuación de Cuba en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Sé que hay muchísima tela por donde cortar, así que desde allá los invito a que dejen sus comentarios.